Horóscopo de Leo para hoy, domingo, 8 de septiembre de 2024. Hay ciertas cosas que hoy solo podrás hacer tú y no vale la pena dejarlas en manos de los demás porque terminarán saliendo mal. Aunque te suponga un esfuerzo. Habitualmente eres sensible con las necesidades de las personas que te rodean y eso hace que los demás te aprecien. Hoy alguien puede aprovecharse de tu buena disposición. Día marcado por las inseguridades y por las indecisiones. Te costará elegir a la hora de entablar conversaciones con personas del sexo opuesto. Lánzate sin pensarlo. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.